Música Amigos y amigas Que desde vuestra casa y a través de las pantallas De Televisión Sierra de Cádiz Estamos otra vez en contacto Un saludo afectuoso En estos días En muchísimos de nuestros pueblos Concretamente aquí hasta ayer Habéis estado o hemos estado De ferias, de festejos De pasatiempos y de diversiones Y supongo Y luego quisiera que fuera así De convivencia fraterna Entre pueblos Y entre vecinos Porque la feria Esta y todas Aparte de que tengan También su parte efectiva Su parte económica Su parte de Historia porque la tienen Algunas como la nuestra de Villa Martín Concretamente que tiene ya casi 5 siglos La feria es un momento oportuno Son unos días En que los vecinos No solo los del pueblo Sino también los de las vecindades De pueblos vecinos Se reúnen Hablan entre sí Comparten Y esto es una cosa muy buena El compartir Y el sentir Unánimes En las cosas que se piensan Que se hacen Que se llevan a cabo Pues es una cosa muy buena Y esto hay que alabarlo Y fomentar Lo que no se puede fomentar Ni alabar Son Y esto es inevitable Los excesos Que se pueden cometer Y se cometen Aprovechando Esos días de la feria O de las fiestas Siempre hay alguien Hablando un poco así En el vulgar Modos de hacerlo Que mete la pata Y que Hace que las cosas No salgan Todo lo bien que se quiere Pero en fin Sin fijarnos mucho en ello Nos alegramos Y yo de esta manera lo hago De que allá Pasaron unos días buenos Todavía queda Una feria Cercana Que es la de Arcos Que empezará también esta semana Porque la feria de Arcos Y perdonad Que insista Otra vez en esta idea Ya lo he dicho muchas veces La feria de Arcos Se llama Feria de San Miguel Y efectivamente Es porque San Miguel Es el patrón De la ciudad De Arcos Y la feria empieza El día 29 de septiembre Festividad de San Miguel A la nuestra De aquí De Villamartín Que tantas veces Lo repiten Feria de San Mateo No 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 es feria de San Mateo Es feria de Villamartín Que coincide Con que es La festividad Del apóstol San Mateo Que es el 21 de septiembre Pero que la feria No se montó En Villamartín Por San Mateo Coincide Pero no se echa Esa es la razón Y sobre todo La feria de Villamartín Empezó siendo Lo que ya no es Casi ninguna feria Por ahí Una feria de ganado Porque se hacía Al final del tiempo De la cosecha Había pasado el verano Los animales Se habían utilizado Porque entonces Se usaban No había maquinarias Ahora sí las hay Y entonces El ganado Que se utilizaba Para el trabajo Agrícola Y para otros Muchos medios Pues se ponía en venta Y se traficaba con él Y precisamente Era eso Fiesta De ganado Después se le fueron añadiendo Al mismo tiempo también Otros festejos Y otros modos De entretenimiento Que repito Como he dicho al principio Está muy bien que se hagan Porque es una manera De que la gente Lo pase bien Disfrute Y conviva El verano Que oficialmente Según el calendario Ya había empezado Parece que se ha quedado Quitecito Seguimos todavía Un poquito En verano Bien Así Lo permitirá el Señor Cuando lo hace Porque nosotros No mandamos en estas cosas En la naturaleza No mandamos las personas El que la hizo El autor De la naturaleza Es el que la dispone Nosotros la utilizamos La aprovechamos Y desgraciadamente Algunas veces La estropeamos ¿Por qué está pasando? Porque está pasando Que el mundo Se está estropeando Mucho a causa De que estamos Abusando los hombres De lo que no es nuestro El Señor nos mandó Cuando creó el mundo Crecer multiplicados En la tierra Hacer que produzca Todo eso sí Pero que la utilizáramos Pero que la utilizáramos No que la estropeáramos Y muchas veces Estamos haciendo Lo contrario De todas formas No está mal Que se recuerde Que se diga Y al decir Que se recuerde Os pregunto ¿Recordáis que la semana pasada Os hablaba De cómo el Papa Francisco Nos está hablando Muchísimo De En este año De la misericordia De que el mundo No tiene Arreglo Ni solución Si no es cuando Los hombres Las mujeres Los que los vivimos Y habitamos Nos pongamos De acuerdo Trabajemos A unánimes Y juntos No estropeemos Ni estorbemos Lo que hacen otros Si no colaboremos Todos ¿Recordáis que lo decía? Pues mirad Precisamente Cuando hablamos Hoy en este programa De Iglesia Al día En estos días Precisamente El Papa Nos ha dado Unos magníficos Ejemplos De cómo debe ser Esa convivencia Entre personas humanas Entre hombres y mujeres Entre los que vivimos Y habitamos En este mundo El Papa Ha estado Unos días En la ciudad De Asís En Italia Donde vivió Murió Y están Sus sagrados restos San Francisco De Asís Y se ha reunido Con más de 500 personas Representantes De todas Las religiones Que existen En el mundo Y cuando digo De todas las religiones No quiero decir De ninguna manera Y quiero aclararlo Que no es que sean Igualmente Válidas Todas las religiones No Ni que el Papa Se ha querido hacer Un sincretismo Diciendo Bueno Nos reunimos todos Y entre todos No No La religión Auténtica Y verdadera Es la religión Cristiana La de Cristo Que es la que de verdad Y por completo Nos lleva A Dios Que para eso Vino Cristo Al mundo Y se hizo Hombre Para enseñarnos A los hombres Y a las mujeres A las personas Humanas A vivir como Hijos de Dios Hay muchas maneras De expresar La religión El culto A Dios Pero hay muchas maneras Equivocadas O no correctas El Papa No se ha fijado Mucho en eso Sino más bien En vez de Dividir más Vamos a procurar Unir más En vez de estar Peleándonos unos Con otros Que si la razón Es tuya O es mía O tú lo haces bien Y yo mal O etc Ha querido que Entre todos Los que son Cristianos Los que son Católicos Los que no son Ni católicos Ni cristianos Los que viven En otro mundo Religioso Los que piensan De otra manera Si entre todos Intentamos Arreglar Este mundo En que vivimos Y hacer que Esta sociedad Que tenemos Sea una verdadera Y auténtica Ciudad De paz Hay que ponerse De acuerdo Y es lo que El Papa Ha querido hacer En esa reunión Que ha tenido En Asís Con los representantes De todas las religiones No querer decirle A todo el mundo Da igual Una que otra Todas son buenas No Si da igual Que busquemos La verdadera Y la verdadera Hoy mismo Los sacerdotes La hemos leído En el oficio divino Que rezamos cada día En la carta Del apóstol San Pablo Tenemos que dar Gracias a Dios Porque nos hizo entrar En el camino De la verdad Y quien es el camino De la verdad Cristo Que el dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y ese camino De la verdad Que nosotros los cristianos Queremos O intentamos Vivir Muchas veces Se ha hecho De una manera equivocada Por el egoísmo De muchas personas Que lo tenemos Sin tener que meternos En política Que no hay por qué Pero las personas humanas Somos también personas políticas Y los curos También lo somos Claro Somos ciudadanos Romanos Ciudadanos de España No romanos Y la política Dichosa Que nos trae Como sabemos A mal traer En estos días En nuestra patria ¿Por qué? Por el egoísmo De las personas Simplemente Porque yo no quiero Que seas tú Sino que sea yo Porque no eres tú El que tiene que mandar Sino que el que tiene que mandar Soy yo Porque el que tiene que decir Las cosas que son Soy yo y no tú Y ahí ese egoísmo Inmenso Está produciendo Lo que estamos Desgraciadamente Aguantando Un desconcierto Total Que no lleva A nada bueno Y que puede terminar Muchas cosas malas ¿Y cómo se arregla eso? El Papa nos lo ha dicho Muy claro Al hablar de las religiones Con la unificación De criterios Y sobre todo Con la oración Y agarrándose Fuertemente A la fe En Dios Porque solo Dios Puede poner Remedio A los males Del hombre Dios Es Amor No es Odio Y el Papa ha dicho Muy claramente En nombre de Dios No se puede hablar De una guerra Porque Dios No quiere una guerra Quiere la paz En nombre de Dios No se puede matar Porque matar Es quitar la vida Y solo Dios Es el dueño De la vida Y eso Y eso también Teníamos que aplicarlo En otras muchas cosas En que nuestra sociedad Está queriendo Aprovechar el momento Para Sobreponerse Incluso a la ley Y a la voluntad De Dios Y nosotros Tenemos que decir Con todas nuestras fuerzas Que ese No es El camino Tenemos Y quiero leerlo Literalmente En la Sagrada Escritura Lo que el Evangelio De este domingo Precisamente Nos ha hablado El Señor De cómo Tenemos que Aprovisarnos De los bienes De este mundo Dice el Evangelio Había un hombre rico Que se vestía De púrpura Y de lino Y banqueteaba Cada día Y un mendigo Llamado Lázaro Estaba echado En su portal Cubierto de llagas Y con ganas De que le dieran Aunque fueran Las migajas Que caían De la mesa Del rico Y hasta los perros Le lamían Las llagas Y sucedió Que Se murió El mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno De Abraham Por seno De Abraham Se entiende Antes de la Resolución De Cristo El lugar Donde estaban Las almas De los que habían Muerto Desde Acán Hasta la época Cristiana Para esperar El momento En que Cristo Pudiera llevarlos Consigo al cielo Una vez que Cristo Había sido glorificado Después de su pasión Y muerte Y dice Sigue diciendo El Evangelio Murió también El rico Y fue enterrado Y estando En el infierno Hago un insisto El infierno Existe Y que es el infierno No la cartera De Pedro Botero Como decían antes El infierno Es el lugar Donde eternamente Porque no hay remedio En él Los que mueren Separados de Dios Voluntariamente Por el pecado Del que no quisieron Arrepentirse Sufrirán eternamente La ausencia De Dios Y ese es El mayor De los tormentos Que se pueden tener Por eso dice Y estando en el infierno El rico Epulón Levantando los ojos Vio de lejos A Abraham Patriarca Abraham Y Lázaro Que estaba en su seno Esperando también El día de la resurrección Y dijo Padre Abraham Por amor Por piedad Ve y manda a Lázaro Que vaya Y moje el dedo En agua Y me refresque la lengua Porque estoy Asfixiando Y ahogando De sed Y me torturan Estas llamas Y Abraham Le contestó Hijo Tú En esta vida Recibiste muchos bienes Mientras que Lázaro A su vez Muchos males Por eso ahora Él aquí Está En el estado De consolación Mientras que tú Estás atormentado Y además Ocurre que entre Vosotros y nosotros Hay un abismo Que no se puede Atravesar ni vosotros De allí para acá Nosotros de aquí para allá Se está refiriendo A que En la eternidad Una vez que salimos De este mundo El alma Y luego el cuerpo También resucitado Una vez que está salvado Y unido a Dios Ya eternamente Definitivamente Ya nunca más Se separará de él Y el que se ha condenado Y esté en el infierno Separado de Dios Tampoco podrá ya nunca más Salir de esa separación Siguió hablando El rico De pulón Con Abraham Diciéndole Te ruego entonces Padre Que mandes A casa de mis padres Porque tengo cinco hermanos Para que les dé Testimonio De estas cosas No sea que también ellos Vengan a este lugar De tormento Y Abraham Y Abraham le dice Ya tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen El rico contestó No padre Abraham Pero si resucita Un muerto Y va Y habla con ellos Se arrepentirán Y Abraham le dijo Mira Si no quieren Escuchar a Moisés Ni a los profetas Tampoco creerán Aunque se resucite Un muerto Hasta ahí El evangelio Y ahora Nuestro Comentario Precisamente A punto Con las cosas Que nos están pasando En esta vida No es precisamente Que Cristo Este Condenando Las riquezas No Ahí no se habla De condenar Las riquezas Las riquezas Es un don de Dios Cuando se tiene Pero cuando se tiene Honradamente Honestamente Cuando se gana Con el trabajo Con el ahorro Legítimo Cuando se comparte Esa riqueza Que muchas veces Nos sobra Con aquellos Que no tienen Ni pueden tener Nada De nada Por eso Cristo no condena Las riquezas Sino el mal Uso Que se hace De esa riqueza Como el mal Que hacía Ese rico Epulón Que banqueteaba Todos los días Que se vestía Ricamente Que vivía Como le daba La gana Y que ignoraba Al pobre Lázaro Que estaba En su puerta De la casa Del rico Y no le daba Ni siquiera Las migajas Cristo condena Esa actitud Ese mal Uso De la riqueza No la riqueza En sí Y esto Hoy Precisamente Tenemos un ejemplo Magnífico Que estamos Celebrando Los cristianos Hoy Es día De un gran Santo Del siglo XVII Pero que es Actualísimo Como si existiera Ahora mismo Que ejerció La caridad De una manera Extraordinaria Compartiendo No solamente La riqueza Humana Sino el amor El cariño Las atenciones La preocupación La amabilidad La misericordia Ese santo Es San Vicente De Paul Vivió en el siglo XVII Pero su vida Y sus obras Permanecen Su ejemplo Seguido por muchos En el mundo A través de Obras Que él dejó hechas Y que siguen Todavía viviendo Él fundó Un grupo Con Sacerdotes A los que se llamaron Sacerdotes De la misión Que hoy se conoce Con el nombre De Paules Por San Vicente De Paul Dedicados A la formación De Sacerdotes Y a las misiones Del pueblo Y también Con otra Un grupo De mujeres Otra obra Que es la de Las hijas De la caridad Las monjitas Que a través De su amor De su caridad De su entrega Sirven Y esta es la palabra Sirven A los pobres A los necesitados A los enfermos Y a cuantos De alguna manera Se puede llevar El evangelio A través de las obras Recuerden ustedes Que os dije La semana pasada Un muchacho Le preguntó al papa Ahora cuando La JMJ Santo padre Si tengo que evangelizar Que palabras Tengo que decir Y el papa Le dijo No palabras Ninguna Cuando alguien Te pregunte O tú quieras Hablar con alguien Muéstrale Tus obras Vive tú Lo que tú crees Y el que te vea Vivirlo Se convencerá Más De lo que tú le digas Por lo que tú haces Y esto es lo que Están haciendo Estos hombres Estas mujeres Que siguiendo el ejemplo De San Vicente De Paul Ejercen La caridad Cristiana El amor La misericordia Con los más necesitados Hace muy pocos días El papa Francisco Ha canonizado A esta mujer No sé si a través De la cámara La podéis ver Hablábamos de ella El otro día Santa Teresa De Calcuta Una mujer Que dedicó Su vida entera Y fue muy larga Su vida Porque murió Muy mayor Muy anciana No solamente Dando cosas A los pobres Sino entregándose Ella en persona Al servicio De los más pobres No de los pobres De los más pobres De los que nadie quiere Porque decía ella La madre Teresa De Calcuta Esta frase Ser rechazado Es la peor enfermedad Que puede sufrir Un ser humano El rechazo La ignorancia La indiferencia Bueno pues Si estás de esa manera Allá es O Algunas veces Pobrecito Que lástima Y de ahí no pasamos No Teresa de Calcuta San Vicente de Paul Y tantos otros Y tantas otras Ejercen Debemos ejercer La caridad cristiana Con nuestras Obras Las obras De misericordia Este año De la misericordia Que está casi Para terminar No la misericordia Que es eterna Sino El tiempo de pensar En estas cosas Que el Papa Que el Papa Ha creído Que fuera Este año Y mirar Otro ejemplo El Papa Ha hablado Mucho Mucho En estos días De la familia De que el mundo No tiene arreglo Si primero No arreglamos De verdad A las familias Auténticas Porque la familia Es la raíz Y el fundamento De la sociedad Humana Si el fundamento Y la raíz Son fuertes La sociedad Será fuerte Pero si el fundamento Y la raíz Son endebles Y falsificados Pues la sociedad Tiene que estar En una sociedad Falsa Que es lo que está Ocurriendo El egoísmo Tremendo En que estamos Montando esta sociedad En que estamos Viviendo Mirad Este otro Ejemplo No sé Si la cámara Lo cogiera bien Esta Preciosa imagen Del Papa Francisco En donde No lo vemos Con la sotana Blanca Sino con una Bata verde De la que se pone Uno para entrar En las clínicas Y en los hospitales Y con un pequeñín Recién nacido Y lo tiene En brazos Esta semana pasada Precisamente El Papa No habló De la misericordia Sino trató De vivir Esa misericordia Con su ejemplo Yendo A ese lugar Donde hay Niños Recién nacidos Pero Enfermitos Y a punto De morir Y de allí Pasó luego A otro hospital De Terminados O de Terminantes Los que están Ya acabando Y también Fue a consolar Y a ayudar Y a bendecir A esos enfermos Y enfermas Que están En los últimos Momentos De su vida El Papa Con su ejemplo Nos ha dicho Desde que nace Hasta que muere El hombre Su vida Hay que respetarla Hay que amarla Hay que custodiarla Hay que ejercer Con él Con ella Con el hombre Con la mujer Con la persona La misericordia No con palabras Sino con hechos Y lo mismo Que cogió A ese pequeñito Acabado de nacer Que estaba En una situación Más bien de muerte Y lo mismo Que fue A esas personas En ese estado Terminal En el hospital El Papa Quiso decir Con su ejemplo Hay que hacer Esto Esta es la evangelización Llevar El amor De Dios A los demás Pero primero Para darlo Hay que tenerlo Yo no puedo Dar lo que no tengo Si yo no tengo Amor de Dios Yo no puedo Dar amor de Dios A nadie Si yo no tengo Misericordia Yo no puedo Ejercer La misericordia Con nadie Tengo que vivirla Yo primero Y comunicarla Después Y que no nos pase Lo que al rico Ebulo Lo que le está pasando A tantos Y a tantas En estos momentos En que estamos viviendo En esta sociedad nuestra Concretamente Y vuelvo otra vez A lo que dije al principio Esta política dichosa Que nos está maltratando De esta manera Que parece que se están Burlando de nosotros ¿Y por qué? Porque no se mira El bien común El bien de los demás Sino se busca El bien propio El yo El mío Y lo mío Y de ahí nos salvo Y esto no es bueno Para nadie Nunca Y por eso El Papa nos dice Esto no tiene más remedio Que la oración El acercamiento a Dios Y el ejercicio De la misericordia De unos con otros Esta es la lección Que quiero dejaros hoy En esta sarda semanal Que tenemos De iglesia al día La iglesia sigue viviendo A través de los que somos cristianos La sigue viviendo también Incluso los que no son cristianos Si verdaderamente creen en Dios En el Dios único Verdadero No en los dioses Que se inventa La sociedad Y a los que le da culto falso El dinero El poder Las diversiones Lo que sea Esos dioses falsos No El Dios verdadero El único El creador El que ama A todos los hombres Sean como sean Y sean quienes sean Y ese ejemplo De nuestros santos San Vicente de Paul Al que hoy celebramos Santa Teresa de Calcuta Tantos otros Y tantas otras Que entregaron Y siguen entregando Su vida Al servicio De los demás Porque en los demás Ven a Dios Porque Cristo nos ha dicho Muy claramente Lo que hagáis Con cualquiera De estos necesitados Mis hermanos Lo estáis haciendo Conmigo No dice Es como si lo hicierais Conmigo No Lo estáis haciendo Conmigo El bien que le hacemos Al hermano Al prójimo Se lo estamos haciendo Al propio Cristo Y entonces Es el propio Cristo Que nos dirá Como le dijo Abraham A El rico Pulón Hijo Tú en la vida Hiciste lo que te dio la gana Y disfrutaste mucho De todo Pero no tuviste en cuenta A nadie En cambio Este aquí ahora Disfruta y goza Eternamente Porque se conformó Y no protestó jamás Con la situación En que vivía Aceptó Su situación Y Ahora Él Disfruta y goza Mientras tú padeces Que el Señor No nos tenga que decir Lo mismo a nosotros Tenemos tiempo todavía Mucho Poco El que sea Aunque no tengamos Más que unas horas Que las aprovechemos En el servicio a Dios En nuestros hermanos Ejerciendo de verdad La misericordia Que es El amor de Dios Traducido En nuestra vida Y en nuestras obras De cada día La misericordia 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 Gracias.